¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este programa? Tonight, señor. Tonight. Tonight Show. Tonight. Tonight. ¿Que no hablo inglés, cabrón? Ni tonight, ni qué naranja. Además, se llama tonight y ni hay tunas. Ni tunas hay. Es que me le digo, ladies and gentlemen. ¿Qué dijo? No te luzcas, eh, bendigo. A partir de hoy, este programa se va a llamar Chilo TV. Con el ranchero Chilo, su servidor y amigo, presidente municipal, vitalicio de Chuchupa y pueblos circuncisados. ¡Chilo! 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 Ya, ya, no me adules, no me adules. Ahí está bien. Hasta ahí. Hasta ahí nomás le dejamos. Sí, señorita. Es que la verdad, Omar Chaparro, pues, está muy chaparro. No daba el ancho aquí en este programa, ni el langosto, ni nada. Además, ese sí no habla inglés. He doesn't speak English. I, I, como presidente municipal, I speak English very well. Yes. Mejor que Omar, eh, mejor que Omar. Qué bárbaro. One, two, three, four, five. Like now you didn't call me. Get out in the freeway. Cómo no, con todo gusto. Y mira que a mí la necesidad es la que me hizo aprender a hablar inglés, es la que me obligó porque me caí del caballo, una caída muy aparatosa. De hecho, por eso me quedaron las nalgas de frente, mira. No, pero a mí me fue bien. Lo malo es que venía con mi compadre, mi compadre Nieves, que tú lo conoces. A Nieves sí, le pegó muy duro la caída. Tuve que hablar al 911, agarro el teléfono. Yo, ay, imagínate, en la pradera, ahí en el monte, ahí en calabazas, en los perros. Y pues gracias a mi inglés, perfecto, ¿no? Yo, good, good. O sea, bueno, ¿no? Y me dice, what's your name? Digo, Schilder Ranger. O sea, el ranchero de Chilo. Me dice, what's your name? O sea, ¿qué pasó? Le digo, no, mi compadre Ice Cream. O sea, mi compadre Nieves. He hit in the 100. O sea, se pegó en la 100. En sí don't come back in yes. O sea, que no vuelve en sí. Lo que yo no entiendo es que si tú estás hablando por una emergencia, ¿para qué te siguen haciendo preguntas y te piden información imprascendente? Claro, señorita. ¿Qué te... Yo, señorita, apúrese. Y tú a mí me dices, eh, ¿sex? Le digo, three times a week, más o menos. Me dice, no, no. Me dice, no, no. Men o woman. Ah, le digo, no. Woman, woman. Woman. Vaca, chiva, lo que se deje, ¿no? Y tú a mí me dice, oh, dear. Le digo, no. Dear, no. Esos corren muy rápido. No, 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 no. Y leo en eso me dice, ah, tú hablas español. Le digo, hombre, pues avisa que hablas español, hombre. 20 minutos yo gastando mi inglés. Es que se le gasta uno. La otra vez fui al súper, ya ves que te miren la temperatura entrando. Llega una señorita y me pone su pistolita en la frente. Le digo, hágase a un lado, le pongo la mierda. Y se sacó, se sacó de onda la señora. Ahora, yo siento que esas pistolitas de la temperatura te afectan en la memoria. Te borran la memoria. ¿De veras? ¿Por qué, señor? Porque yo llegué al súper a comprar leche y huevo. Y salí con un bicho y cartón de cervezas. Explícamelo tú. Abuelita, soy tu nieto. Porque esa es otra, fíjate. Antes los hombres tomábamos cerveza. Ahora toman cerveza light. Antes fumábamos cigarros de tabaco entero. Ahora mentolado. El tequila lo tomábamos derecho. Para luego terminar hecho eco. Ahora con juguito de piña para la niña. Pepe Zavala, le voy a dar un consejo, amigo. Porque me dijeron que usted tiene el récord de las vomitadas aquí en el foro. La próxima vez que usted quiera ponerle juguito de arándano a su vodka, le voy a recomendar que mejor le pongo una buena dosis de testosterona. Qué buena falta le hacen, amigo. Hasta en los deportes. Cómo se extrañan los hombres bragados de antes. Oigan, el fútbol. Jugaban con chispalotas, así las pelotas. De cuero, de cuero, de piel. Parecía que no le echaban aire, le echaban arena. O sea, le das un cabezón, te desmayabas. Bueno, Pelé, ¿se acuerda de Pelé? Dicen que ensayaba, entrenaba con Cocos. Con Cocos, no con los amigos de Maradona. Con Cocos. Cocos de las palmeras. Y les ponían un patadón. Se levantaban con la fractura expuesta. Se sacudían. Estoy bien, estoy bien. Se iban jugando. Ahora los rosas así. Y se van al suelo los princesos. Y hacen un drama. Oiga, hasta los futbolistas tienen las cejas depiladas. ¿Qué es eso? Antes los hijos soñaban con tener el bigote de su papá. Ahora sueñan con tener las pestañas de su mamá. Aunque en mi caso la del bigote era mi mamá, ¿verdad? Sí, la de mi mamá. Sí, estaba bigotona mi jefa. Y antes nosotros asumíamos las culpas. Si uno se equivocaba, pues decía, pues ni modo, por pendejo, la regué. Mi error. Como el Ferraz. No hay pedo, lo pago. Órale. No hay bronca, ¿no? No le echaban la culpa a nadie. Ahora le echan la culpa a los planetas. Dice, no, sí, este, me fue mal porque Mercurio estaba retrógrado. ¿Qué es eso? ¿Qué Plutón anda diciendo eso? Los hombres de antes tenemos valor civil de decir las cosas. Fíjate, mi abuelo. Mi abuelo, por ejemplo, le tocó ver el Titanic. A mi abuelo ver... ¿Verdad, Dios? Por esta, se lo juro. Y al principio él les advirtió. Él les dijo, eh, señores, esta madre se va a hundir. Y nadie le creía. Lo tacharon de loco. Y él se los volvía a decir, eh, se los grito, se va a hundir esta madre. Hasta que lo sacaron a madrazos del cine. Pero bueno, señores, ya se dieron cuenta que este programa en realidad no lo voy a conducir yo. Porque el rating se va hasta el cielo. Este programa lamentablemente es conducido por, ¿cómo se llama el conductor? Omar Chaparro, señora. Es lo de menos, pero ¿quién viene de invitado? Estos no saben ni cómo se llaman ellos. Va a estar con nosotros Marcos Yornelas, Carolina Ross y Alessandra Rosaldo. Quédense con nosotros, esto se llama Toon High. ¡Vázquenle! ¡Vázquenle, mi chilo! ¡Vázquenle! 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 Gracias por ver el video.